Hola mi gente y diste enigmas, impresionante, pero que racha de Paolo Guerrero, acaba de marcar nuevamente ahora ante el Botafogo en partido de visitante, el peruano está prendido y le ha dado vida al Inter de Porto Alegre, que con este triunfo aún tiene chance de jugar la Copa Libertadores 2020, el Inter de Porto Alegre buscaba hoy seguir con vida para agarrar un cupo para la Copa Libertadores 2020, y el partido ante Botafogo era crucial para eso, era ganar o ganar, y lo ha hecho con el gol del peruano a los 84 minutos, con un disparo potente que el arquero del equipo contrario no pudo agarrar. Con esto, el equipo de Paolo Guerrero se encuentra en el puesto 7 con 54 puntos en el Brasileirao, y con chance de agarrar un cupo a la Copa Libertadores 2020, algo que el equipo de Paolo Guerrero está buscando. Además, hoy en la mañana, Paolo Guerrero tuvo un gran gesto con una niña brasileña, que le quería conocer, el peruano le dio su camiseta, firmada. Hay que indicar que el nombre de Paolo Guerrero ha sonado con fuerza esta semana. En todos los medios argentinos, que han dado por hecho el fichaje a Boca Juniors. ¿Será cierto que Paolo Guerrero tiene las horas contadas en Inter de Porto Alegre? Dejen sus comentarios. Gracias por ver el video. Paolo Guerrero ya es un hecho, digamos, hay un acuerdo con el futbolista peruano que está en Brasil para que juegue en Boca. Pregunto esto porque todos lo dan por hecho, pero no hay presidente todavía. No, no, lógico. Por hecho no hay que darlo. Lo que sí tenemos como información es que hay unanimidad de las agrupaciones, en este caso por ir a buscar al 9 peruano. Yo la información que manejo, y me animo a decirlo, que es prácticamente un hecho que Paolo Guerrero va a ser el primer refuerzo de Boca en enero. Está bien, ¿por qué te digo que para mí está hecho? ¿En qué sentido? Paolo, ¿querés jugar en Boca? Sí. ¿Cuánto cobrás? Dos palos. ¿Cuánto hay que sacar a la cláusula de la decisión? No sé, un palo. Fenómeno. Ok, entonces está hecho porque como el jugador dice sí, y la plata está, bueno, ahora después por ahí suma Riquelme y dice, no, quiero que el 9 sea otro, no sé, no tengo idea. No, Riquelme lo quiere, ya habló con él. Bueno, por eso, bueno, está bien. Ya habló Riquelme, habló Burdizzo. Pero fíjate que, o sea, yo no tengo ni idea, supongo que está bueno que es un jugador de jerarquía, pero fíjate que...